Deportivo Cali perdió 3x2 contra el Junior en el Metropolitano de Barranquilla, en un partido que desde mi perspectiva acabó siendo un poco frustrante y decepcionante para el hincha azucarero. Porque según como yo vi las cosas, y creo que muchas personas seguramente las vieron igual, el Cali estaba para un poquito más, por lo menos en cuanto al resultado final. Cuando uno mira como se dio el trámite a lo largo de los 90 o 96 minutos de partido, hombre el Cali debió al menos traerse un punto de la ciudad de Barranquilla. Es que es más, si empezamos a ser más honestos todavía, en varios lapsos del partido daba la sensación de que si el Cali ilvanaba un poquito mejor su ataque posicional, y que si el Cali era un poquito más pensante y más organizado a la hora de atacar, y tenía una pausa extra para ejecutar mejor sus pases en la progresión, ¿quién te dice que no? El Cali hubiese podido incluso acabar ganando este partido. Porque cada vez que el Cali avanzó, lo complicó el Junior. El Junior sufrió bastante en defensa. Claro, también hay que decir lo contrario, ¿no? Que es una realidad de cualquier manera. Cuando el Junior contraatacó, siendo un equipo directo a punta de transiciones, también lo hizo ver muy mal al Deportivo Cali. Hoy el Deportivo Cali fue un flan a nivel defensivo. Hoy el Cali concedió todo tipo de ventajas a nivel defensivo. Pero mi conclusión inicial es que en un partido en el cual hubo tantos goles, y nos encontramos con dos equipos que se defendían mal al final del día, pues hombre, duele un poquito acabar perdiendo, ¿no? En medio de toda la mediocridad de un lado y del otro, por lo menos, por lo menos el partido estaba para un empate 3x3. Lastimosamente no se dio así, y bueno, hay que analizar esta derrota del equipo dirigido por Jaime de la Pava. De entrada, rapidito, en 10 segundos, ya vos sabés lo mismo de siempre. Si sos hincha del Cali como yo, suscríbete al canal de YouTube, seguime en la cuenta de Facebook y por favor dale like, dale me gusta al video. Gracias a vos por tu apoyo incondicional, por siempre bancar el canal, por siempre ver los videos, y sin más preámbulos, rápidamente arranquemos a hablar de este partido. El fútbol moderno. El fútbol moderno tiene ciertas dinámicas y características que son innegables. Por ejemplo, lo que estoy a punto de mencionar. El campo de juego tiene tres zonas. La zona 2, que es la zona del medio campo, es una zona importante, porque si vos logras dominar la zona 2, probablemente vas a imponer condiciones en el encuentro futbolístico. Probablemente vos vas a ser el que va a dictaminar cómo se va a jugar el partido y a qué velocidad se va a jugar el partido. Así que dominar la zona 2 es importante. Y el Cali lo hizo en varios momentos, sobre todo porque estaban muy bien escalonados y sincronizados Fabri Castro y Juan Castilla. Sin embargo, en el fútbol moderno, los partidos no se acaban ganando por el simple hecho de dominar la zona 2 del campo. Los partidos en su mayoría se acaban ganando por la dominancia, por qué tan dominante puedas ser vos en zona 1, que es tu propia área. Es decir, qué tan seguro puedas ser con tus defensores para que no te metan goles y al mismo tiempo qué tan dominante puedas ser en zona 3, que es el área rival, donde juegan tus delanteros. Es decir, qué tanta capacidad tienen tus delanteros de marcar goles, de meterla en el arco del equipo rival. Si vos tenés peso en zona 1 para defender y en zona 3 para liquidar, ganas los partidos. Así de sencillo. Y hoy el Deportivo Cali en zona 1 fue un equipo lamentable. Fue un equipo que dio pena en todo sentido. Entonces, competir cuando en tu zona 1, competir en un partido cuando en tu zona 1, concedes todo tipo de ventajas, es algo imposible al final del día. Es que, muchachos, el Cali fue un equipo que perdió emparejamientos en área propia, en propia zona 1, a lo largo de los 90 minutos. ¿Y saben dónde uno se da cuenta de eso? En los tres goles del equipo barranquillero. ¿Primer gol? Fíjense ustedes, porque es que esto es algo para pensarlo. El Cali perdió emparejamientos y cometió errores a nivel defensivo en tres facetas distintas. Primer gol del Junior fue un contragolpe, una transición. Es decir, una transición defensiva para el Deportivo Cali. Un retroceso para el Deportivo Cali. Y ahí el Cali concedió ventajas. Le comieron la espalda a Franco, Jaquín tuvo que salir a un costado, que Jaquín es demasiado lento. Y más de una vez le está tocando salir a los costados. Y cuando sale a los costados, se ve más lento todavía. Porque ya no tiene que jugar contra Carlitos Baca, sino contra los extremos. Deiber Caicedo o enamorado, y ahí luce peor, porque Caicedo y enamorado son jugadores rápidos. Y Jaquín luce muy mal cuando tiene que ir a los costados. Le comieron la espalda a Franco, Jaquín salió al costado, se vio muy lento, centro al otro lado, Gildrey Lazo llega tarde, gol de enamorado. Entonces, primera faceta, transición defensiva, perdimos emparejamientos, cometimos errores, gol del Junior. Segundo gol del Junior, pelota quieta. Acción, abalón, parado, defensiva. ¿Y qué pasó allí? Lo mismo, como dos, tres cabezazos que ganan el Junior de Barranquilla, y le acaba metiendo en propia puerta el jugador Gildrey Lazo. Creo que Olivera le ganó a Franco, después Baca fue y le cometió una falta, para mí ese gol era falta, pero igual le cometió falta, y lo convalidaron, y autogol del Deportivo Cali. O sea, primer gol, transición defensiva, mal ejecutada. Segundo gol, una pelota quieta, una acción a balón parado defensiva, mal defendida. Y tercer gol, para completar la tercera faceta, fue en defensa posicional para el Deportivo Cali. Ya no fue un retroceso, una transición defensiva, tampoco fue una pelota quieta, no, fue defensa posicional. Todos más estáticos, todos tratando de cerrar los intervalos, e igual pasó lo mismo, nos rompieron otra vez por la espalda de Franco, otra vez Hacking sale al costado, otra vez luce muy lento, en el primer gol, el que lo hizo lucir muy lento, fue David Caicedo, en este tercer gol fue Gabriel Fuentes, lo desbordaron, centro, y bueno, después llega el error de Díaz primero, que se queda estático paradito, viendo cómo Baca le pasa por detrás, y lo deja ir, y del arquero, que fue el error principal, el más grave de todos en ese tercer gol, que fue el error de Alejandro Rodríguez. Entonces, para acabar de completar, tercer gol, tercera faceta, defensa posicional, si ven, errores en todas las facetas a nivel defensivo, entonces cuando en zona 1, vos no competís, muchachos, la verdad, bajemos la persiana, apague y vámonos, y a otra cosa, pare de contar, así se da esto, para continuar con el comentario, porque pasaron más cosas, lo principal para mí, fue que el Cali en nivel defensivo, fue horrible, y ya lo mencioné, tres goles del Junior, tres errores, en tres facetas diferentes, para el equipo azucarero, listo, continuamos, perfecto, mira que en medio de todo el Cali, bueno, hace dos goles en el Metropolitano de Barranquilla, lo cual es importante, había ciertos jugadores haciendo ciertas cosas bien, por ejemplo, ya lo mencioné, Fabri, Castilla, Teo tenía ciertos toques de calidad, como siempre, por ejemplo, el pase que le filtró a Parra, en el primer gol del Cali, fue un pase sote, el paraguayo no venía haciendo un gran partido, estaba peleando mucho con Didier Moreno, pero el paraguayo es goleador, y todo lo que toca lo está metiendo, entonces le quedó una ahí, en el segundo tiempo, y la mandó a guardar, así que, en el Cali había ciertos jugadores que a nivel ofensivo, lo estaban haciendo bien, de alguna manera, y después llega en el segundo tiempo el tema de los cambios de De La Pava, ¿no? Ya hablamos de los errores defensivos del Cali ahorita, número dos, los cambios de De La Pava, para mí, inexplicables, Fabri Castro estaba jugando su mejor partido de semestre, y lo saca, tenía amarilla, sí, pero igual, estaba jugando muy bien, y lo saca, incluso había hecho gol Fabri Castro, y para acabar de completar, acababa de anotar el paraguayo Ramírez, y también lo saca, no, muchachos, la verdad, lo de De La Pava, yo no lo entendí hoy una vez más, y mira que De La Pava últimamente venía bien con las lecturas tácticas, venía bien con los cambios, y hoy, en este partido contra el Junior, la volvió a embarrar, y los que entraron, para la mala suerte de De La Pava, uy, entraron, pero completamente en otra cosa, cero enchufados, cero concentrados, errando pases a dos metros, Córdoba, por ejemplo, que entró como un carro loco, daba todos los pases mal, cuando tenía que pasarla, gambeteaba, cuando tenía que gambetearla, pasaba, estaba haciendo todo mal el pobre Juanjo Córdoba, Gianfranco, tampoco entró muy bien, que digamos, Aldair Gutiérrez, pegó ese tiro en el palo a lo último, pero tampoco marcó la diferencia, el Chino Salazar, está jugando un poquito más atrás, más encargado de la marca, haciendo un cinco posicional, no lo criticó tanto, arriba Sandoval, tampoco dio pie con bola, todos los cambios que metió de la pava, entraron mal, impresionante, y ahí el Cali también de alguna manera, pierde ese partido, con los cambios de de la pava, o por lo menos, pierde la oportunidad, de ir a empatarlo, y poner el 3x3, paso a otra cosa, el tema de que el Junior se queda con 10, ya hablamos de los errores defensivos del Cali, de los cambios de de la pava, y ahora, el tema de que el Junior se queda con 10, muchachos, hasta cuando el Deportivo Cali, va a dejar pasar oportunidades, hasta cuando el Deportivo Cali, va a desaprovechar, que los rivales se quedan con 10 hombres, ya contra el Medellín pasó, y lo desaprovechamos completamente, hoy, una vez más lo desaprovechamos, es más, irónicamente, el Cali lucía un poco más, más inspirado, más conectado, más lúcido ofensivamente, cuando jugábamos 11 contra 11, cuando expulsan a Olivera al minuto 80, y Junior se queda con 10, y el Cali tiene un jugador más en la cancha, ahí el Cali luce más nublado que nunca, y si ustedes se fijan, es un poco disiente, lo que estoy a punto de comentar, el Cali, después de la expulsión de Olivera, tuvo dos llegadas de gol, pero fueron dos jugadas, que no tuvieron nada que ver, con el fútbol asociativo, una fue el tiro libre de Teo, que lo sacó arriba Santiago Mele, y la otra fue el disparo, que mencioné ahorita, que hizo Aldair Gutiérrez, que fue una especie de centro disparo, no sé muy bien qué quiso hacer, pero la estalló contra el horizontal, dos jugadas, que no partieron de la asociación, y lo que yo siempre he mencionado, es que cuando un equipo rival, se queda con 10, hermano, lo que vos tienes que hacer, es poner la pelota al piso, y comenzar a, ta, 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 lo que hacían el pibe Valderrama, y Bernardo Redín, en una época buena, del Deportivo Cali, poner la pelota al piso, combinar, meleíto de un lado para el otro, y así empiezas a encontrar espacios, y así le haces sentir al equipo rival, la inferioridad numérica, en la que se encuentra, el hombre que le acaban de expulsar, pero eso a punta de pelotazos, de centros, de ser carro locos, de errar pases a un metro, así no le va a hacer sentir nada, al equipo rival, así el equipo rival va a estar con 10, pero encabonadito, encerrado, y defendiéndose, sin tanto problema, y el Cali todavía no ha entendido eso, dos llegadas, el Junior jugando con 10, dos llegadas medio aisladas, una pelota quieta, y un centro por allá, en movimiento de la nada de Aldair, pero nunca se nos cayó una idea, como para por lo menos, crear algo importante, y que uno dijera, uy, estuvimos a nada de empatar, cuando el Junior estaba con 10, repito, todo es complicado de esa manera, tres aspectos, los errores defensivos del Cali, lo segundo que mencioné, que fue el tema de los cambios de la pava, y ahorita en tercer lugar, que cuando el equipo rival se quedaba con 10, jugamos casi 16 minutos de esa manera, y no pudimos aprovechar tampoco, y después rendimientos individuales bastante flojos, por ejemplo, pues lo de Díaz, un mar de nervios, ya para cerrar el video, Díaz, un mar de nervios total, ese pelado toca hacerle algo con el tema de las manos, mira que en el segundo tiempo, así como yo creo que, el gol del Junior no debió valer, el segundo gol del Junior, era el autogol de Giltrey Lazo, también nos hablamos en el segundo tiempo, de que nos pitaron una mano estúpida, por parte de Jefferson Díaz, en esa jugada que fue a pelear contra Vaca, fue con la mano abierta, y la pelota como que medio derrosó por allí, cualquier árbitro que se quiera pegar de eso, te lo juro que se pega de eso, y pita penal, y ya es algo que se repite en Jefferson Díaz, entonces Díaz tiene que hacer algo en cuanto a eso, porque hermano, ¿cuántos penales vas a crear en contra? Decime, ese pelado, y hoy también está jugando mal, era un mar de nervios, hubo una jugada comenzando el segundo tiempo, que el Junior casi mete el tercer gol, que fue un mano a mano de Homer Martínez, contra Alejandro Rodríguez, y Alejandro Rodríguez achicó y atajó muy bien, pero me acuerdo que esa jugada fue muy representativa, de lo que está haciendo el rendimiento de Jefferson Díaz, porque fue una jugada en la cual, le dan un pase a Vaca, y Díaz duda, no sabe si salir a marcarlo a Vaca y incomodarlo, o si quedarse parado atrás, porque ve que Homer Martínez está picando al vacío, al final del día, ni va a apretarlo a Vaca, ni va a corretearlo para atrás a Homer Martínez, ni lo uno ni lo otro, se queda completamente estático, parado, congelado, como hielo, ¿qué pasa? La recibe Vaca, solo, filtra para Homer, que ya estaba solo, y Homer Martínez quedó mano a mano contra Alejandro Rodríguez, y afortunadamente, repito, Alejandro Rodríguez salió bien, y pudo haber sido fácilmente el 3x1 del Junior en el partido, minutos después de esa jugada que estoy comentando, el Cali empate el partido de 2x2, pero mi punto es que esa jugada fue, muy representativa, de lo que está haciendo el rendimiento de Díaz, es un jugador nervioso, indeciso, no sabe qué hacen en la cancha, Gilderay Lazo, hermano, yo lo había destacado en el último video, había dicho que Gilderay Lazo estaba jugando muy bien, que defensivamente estaba rindiendo de una manera muy buena, hoy Gilderay Lazo también jugó un partido horrible, erró un montón de pases, por esa banda lo complicó enamorado, fue un jugador impreciso, dubitativo, como que se contagió un poco de lo de Jefferson Díaz, que es el central que más cerca juega a él, ¿no? Tenaz, ya lo de Jaquín lo dije, un jugador que pierde muchos emparejamientos, que luce lento por carriles internos, pero cuando le toca salir a los carriles externos de la cancha, peor todavía, ahí es más escandaloso lo lento que es Jaquín, ¿no? Horrible, a Franco le comieron mucho la espalda en este partido, mejor dicho, esa primera línea del Cali horrible, a Leo Rodríguez la embarró en el tercer gol, por ese gol perdemos el partido, pero no le va a caer, a él no le va a caer, porque para mí venía actuando muy bien, y yo lo dije como en dos videos anteriores, hace dos videos, perdón, a Leo Rodríguez algún día se va a equivocar, y la hinchada del Cali va a tener que bancarlo, porque mal que bien, sin tener un gran arquero en este momento en la institución, él es el mejor de todos, él es mejor que Wallens, es mejor que Humberto Acevedo, entonces muchachos, el pelado está joven, está prendiendo apenas, para mí lo ha hecho muy bien en todos los partidos, hoy cometió ese error, ¿qué quieres que te diga? perdimos por ese gol, sí, es verdad, pero bánquenlo un poco más, ¿cuánto no bancamos errores de Wallens? ¿cuánto no bancamos errores de Dawson? ¿cuánto no bancamos errores del mismo Guillermo de Amores? después de ser campeones en el siguiente torneo, se equivocó bastantes veces, y sin embargo aguantábamos, este pelado es de la casa, es nuestro, y tuvo su primer error, hay que bancarlo, ¿no? ya se hizo alguna cuestión repetitiva, listo, ok, perfecto, pero es el primero, apoyémoslo, es un pelado todavía, y es de la casa, repito, listo, llegamos al final del video, suscríbanse al canal de YouTube, síganme en la cuenta de Facebook, de igual manera, por favor, denle un like a este video, la persona que quiere, y que tenga la capacidad económica, nos podría donar un dólar, para el canal, lo agradeceríamos a una banda, ese dólar lo pueden donar a través de Patreon, que es una plataforma muy conocida a nivel internacional, y el link de Patreon se encuentra en la sección de comentarios del video, tanto en YouTube como en Facebook, ustedes bajan acá y ven el link, hacen click en el link, donan ese dólar, es muy fácil, y repito, lo agradecemos de todo corazón, y por último, síganme en TikTok, y que aparezca como juancamilocastillo.tv, gracias, y nos vemos en un próximo análisis, del Deportivo Cali, de Jaime de la Pava.